Te comunican que va a ser tu último año en Ferrari. ¿Cómo te tomas eso? Uf, pues obviamente no te lo tomas bien. A ninguno le gusta que le digan que no quieren continuar con él. A nadie le gusta que le dejen, ¿no? Pues a mí me dejaron en febrero, por así decirlo, y me sentó mal, obviamente. Yo venía a hacer años muy buenos en Ferrari, empecé el año muy bien, empecé el año ganando, pero sí, ha habido un siete veces campeón del mundo, que se llama Luis Hamilton, que quería venir a Ferrari y le han hecho hueco en Ferrari, y contra eso pues tampoco se puede... Me lo tomo con filosofía y lo intento aceptarlo de la mejor manera posible. Y también lo encuentro como una oportunidad futuro para... Oye, saldrán otras oportunidades, saldrán otros momentos. Sigo queriendo ser campeón del mundo, sigo queriendo ganar carreras y ya por ello hay que ir. ¡Vamos! Yo te veré aquí. Yo te veré aquí siendo campeón del mundo. Bueno, ¿sientes que por parte de Ferrari han sido... ¿Cómo decirlo? ¿El trato a ti y a Leclerc ha sido equivalente? Sí, en todo momento. Sinceramente, Pablo, en ese sentido no me puedo quejar del trato que he recibido en Ferrari. Siempre hay momentos de tensión, en todos los equipos pues siempre piensas, pues aquí me podrían haber echado una mano más. Igual que Charles o en Ferrari pensarán que yo igual en algún momento me podría haber portado un poquito mejor. Pero es la alta competición. Pasas página y te olvidas. Y la verdad que, por ejemplo, mi compañero de equipo y yo somos amigos fuera de la pista, nos llevamos muy bien y tenemos muy buena relación. Y hacemos muy buen equipo. Yo creo que si hay algo que funcionaba y funciona en Ferrari eran los dos pilotos que nos llevamos muy bien. Ganamos carreras, hacemos podiums y encima trabajamos en equipo. Qué guay. Venga, ya. Y qué honesto eres. ¿Y tienes ya una idea de dónde estarás la próxima temporada? No, todavía no. Tengo mis opciones encima de la mesa listas para tomar una decisión y la decisión, no os puedo adelantar, pues que la voy a tomar muy pronto porque ya quiero quitarmelo encima, tomar una decisión y centrarme en lo que queda de año con Ferrari. Ya habrá tiempo de pensar en el equipo futuro, ¿no? Pero este año tengo un coche que me permite hacer podiums, me permite ganar alguna carrera y me quiero centrar en eso. No quiero... Es que tengo información, pero no puedo... ¿Ah, sí? Bueno, tengo gente que sabe muchísimo de la Fórmula 1 y dice que en realidad solo hay una opción, pero no pienso meterme en lío. No, no hay una. Hay varias. Seat. Hay varias. Williams. Hay varias, ¿no? Si es que no te voy a engañar. Todos los equipos que ahora mismo no han firmado a sus pilotos para el año que viene, estoy en su lista. Y me han ofrecido un contrato y puedo firmar con ellos mañana, pero no voy a firmar ni mañana y voy a tomármelo un poco de calma, decidir pronto. Y cualquiera de esos equipos que has mencionado, pues son una opción para mí. Respetamos y vas a tomar la decisión. Con el fin de semana le hicieron una entrevista a Pedro Sánchez por un lado y a Feijó por otro. Y en lo único que estaban de acuerdo era en que el futuro de España depende de lo que pasa en Cataluña. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que el futuro de España lo decida personas respetables, pero que quieren independizarse de España? ¿Quién va a gobernar Cataluña, que por lo visto es lo más definitivo que hay para el resto de España? Illa, Puigdemont, habrá repeticiones electorales. Haz una tercera apuesta a futuro. Yo creo que va a haber unas nuevas elecciones en Cataluña. O sea, te digo bastante. Con lo cual, fíjate qué película. ¿Para qué hemos hecho este proceso de seis años? Hace seis años hubo unas imágenes pavorosas. Ahí sí que hubo un problema gordo de orden público. Todos hemos visto ahí que tuvieron que llevar a policías en unos barcos, ocupar prácticamente Cataluña para impedir un referéndum que era ilegal. Y entonces pasó el tiempo y un señor se fugó y los otros pasaron por donde tienen que pasar todos los que cometemos algún tipo de delito con las leyes que nos hemos dado todos. Porque las leyes están para cumplirse. Y estos señores se saltaron las leyes y los jueces, muy correctamente, el Tribunal Supremo de España, presidió por un gran juez que se llama Manuel Marchena, hace un juicio que dura meses, 30.000 folios y una sentencia ejemplar y van a la cárcel cuatro añitos. Luego hubo un perdón que, bueno, pero estuvieron cuatro años. Y otro que se coge un coche y se va a Bruselas y empieza a calentar desde allí. ¿Y ese que cogió el coche y se fue a Bruselas va a ser ahora el presidente de la Generalitat? No. ¿No? No, ahora no. De ninguna manera. Si hay nuevas elecciones vamos a ver lo que pasa, pero ahora de ninguna manera. De ninguna manera. No, no, de ninguna manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo este proceso que se ha hecho y que nos lo han vendido y Pedro lo ha vendido, como la reconciliación. Yo no veo reconciliación ahora por ningún sitio. ¿Por qué es que no se conforman además con el tema de la independencia y tal? Es que ahora viene el tema de pasar la gorra. Que ese es un problemón. Ese sí que es un problemón lo que han planteado. Porque al final esto va a ser dinero. Esto va a ser dinero encima de la mesa. Saben que la independencia no la pueden conseguir porque no se puede saltar nadie las leyes. Ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Hay jueces que no permiten que haya un referéndum unilateral en España, constitucionalmente. Y además Europa no quiere saber nada ya de más independencias. Este presidente se mete bastante con los jueces y habla de la fachosfera. Se mete, pero vamos a ver cómo acaba esto, que no han dicho la última palabra del Tribunal Supremo. Vamos a ver lo que pasa. La sin... Hola. Siéntate por aquí. Y vamos a hacer un experimento. Esto es un detector de mentiras. Y cuando me digas una mentira, se encenderá este piloto rojo que tienes aquí. ¿Cómo te llamas? José. Sí, dices la verdad. Para que veas cómo funciona, di que eres Antonio. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Te gusta ir al cole? Sí. ¿Que no te gusta el cole? No, muy poco. ¿Vas a la escuela, George? Sí. Ajá. ¿Te gusta la escuela? Un poquito. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Un poquito. No, me gusta mucho. Es que... ¡Oh! ¡Oh! Pues la máquina dice que no te gusta nada. No me gusta nada. ¿Te gusta ir a la escuela? No tanto. ¿Tienes novia? No. ¡Ay, madre! Entonces sí tienes novia. Sí. Mis padres están en el bar y yo me voy al parque a ver si está. Y un día les regalé un anillo. ¿Tienes novia? No. ¡Ah! ¡Pero si no tengo! ¿Te has hecho pis dentro de la piscina? No. ¡Ay! ¿Tú te has hecho pis alguna vez dentro de la piscina? Sí, claro. Se me escapa. ¿Cómo ha sido eso? Es que no me entero. ¿Tú en la piscina alguna vez te has hecho pis dentro del agua? A veces me pasa cuando tengo muchas ganas y no me aguanto y no me quiero ir de la piscina. ¿Y alguna vez te has tirado un pedo y te has callado, no has dicho nada? No. ¡Ah! ¿Te has metido el dedo en la nariz? No. ¡Ah! No. ¿Ni un poquito? Sí. ¿Alguna vez has roto algo y lo has escondido para que no se enteraran de que lo habías roto? No. No has roto nada, ¿no? La máquina lo sabe todo. ¿Tú alguna vez has mentido para no ir al cole diciendo que no habías podido dormir por estar toda la noche cuidando de tu hermanita? No. ¿Alegría? ¿Qué? ¿Tú no has dicho que habías estado cuidando toda la noche a Mara y no podías ir al cole? No. Muchos días me lo has dicho. ¿No? Lo dice papá y lo dice la máquina. No. Te lo estás pasando bien, ¿verdad? Venga, estupendo. Pregunto otra vez. ¿Te lo estás pasando bien en este momento aquí? No. Me está dando vergüenza. Pues es que tengo luego otra prueba. No se puede coger ninguno, ¿vale? Vale. Ahora vengo que tengo otra cosita que preparar. Pues ya estoy aquí. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Uh-huh. Bien. ¿Puedes seguir hablando? Una pregunta. Eh... ¿Qué te pasa en la boca? ¿Ahora cómo me la meto? Bueno, hoy ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te pasa algo? Uh-uh. ¿Has cogido algún dulce de esa bandeja? No. Pues la máquina dice que sí. ¿Por qué estás masticando un chocolate? No. ¿Cómo o cuál fue la primera vez que saliste en la tele? Piénsalo porque puede ser un anuncio. No, la primera vez que salí en la tele fue en el Juego de la Oca. Anda, que no me digas. Sí. Yo salí en el Juego de la Oca. Yo concursé una vez en el Juego de la Oca. Ah, sí. Que lo presentaba Emilia Aragón y Lidia Vos. Claro. Y yo también fui. ¿Tú también? ¿De participantes? No, claro. ¿La primera vez? Claro, claro. Oh. ¿Sabes? Pues a mí me... Yo caí en la casilla de Flecky. Ah, el que te cortaba el pelo. El que te cortaba el pelo. Y entonces... Pero si era como que te hacía unas preguntas. Sí, pues me hacía unas preguntas. O sea, pues no acierto yo a 150.000 pesetas ganadas. Oh. Que es mucha pasta del momento. Como 3.000 euros ahora. O 4.000 euros ahora. Era dinero. ¿Vale? Y nada, yo por no perder el dinero, pues me cortó el pelo al cero. Oh, no. Y me cortó el pelo al cero. Y algunas imágenes habrán por ahí cortando el pelo al cero. Total. Y a mí no se me ocurre otra cosa que cogerle la peluca a mi padre. Porque mi padre entre semana era calvo, pero los fines de semana tenía pelo. Mi padre era cocinero, ¿vale? Y en la cocina con el calor y todo esto, pues no puede llevar. Pero el fin de semana trabajaba en bodas y bautizos y se ponía una peluca y no le conocía ni los vecinos. Y entonces yo cogí la peluca, me la puse y me dejó mi novia. Me dejó mi novia que no se me olvidará en la vida. Me dijo, eres patético. Oh, no. Eres patético. No. No. Qué triste. Y pasa el tiempo. Ah, que todavía sigue. Bueno, ya, pero acabo rápido. Pasa el tiempo y yo me pongo a trabajar en Globo Media. Y entonces le digo a Mil Aragón la historia y por eso Mil Aragón me llama el pelucas. ¿Es verdad que sí? Ah, ¿era por eso? Sí, sí. ¿Y esa es la historia? Claro. Por fin todo encaja. ¿Qué opinas, Marta, de esta historia? ¿Crees que es una historia real o que se la acabo de inventar todo? Yo creo que a lo mejor puede haber partes reales y otras que te las has inventado. No, a ver, pero... No, no, la base de la historia, o sea, lo gordo puede ser real o falso. No vale que por una cosita pequeña sea inventada. Con una trola que haya ya sería mentira, ¿eh? O sea, que tú eras... Pero vamos, tiene que ser lo gordo... O es todo verdad. Me la estás metiendo, pero bien, ¿eh? Lo gordo tiene que ser falso. Sí, o real, ¿sabes? Te diré que además Pablo juega muy bien a esto. Qué cabronazo... Digo, perdón. Pues es que no lo sé. ¿Qué decís vosotros? Es que no se entiende. Cuando le preguntan al público nunca se entiende nada. Dicen, verdira, verdira. Lo dicen todos. Mentira. Dice Marta que es mentira y que era. Pablo, ¿tú qué dices? ¡Pablo! ¡Marta! Pero muy bien, ¿eh, Pablo? La verdad es que a mí había un momento que me la has colado. Oye, pero es que sí... Muy bien. Porque, no sé, lo haces muy bien. Sí, ¿eh? ¿Te la cuela el tío? Vale, Marta, vamos a ir contigo. A ver, tú. Yo. Marta, ¿alguna vez te ha pasado algo extraño en una gira, algo raro, una anécdota que te haya pasado, un accidente, cualquier cosa? Una pregunta muy abierta. Mientras estabas en una gira, en un tour, ¿no? Así que piensa, bucea en tus recuerdos. Sí, jo, me acuerdo de una. ¿Me acuerdo de una? No, esta es buena. Cuando la tengas clara en tu cabeza, puedes comenzar. Pues mira, estábamos de gira, ole, ole, por México. Y en México cogimos un autobús con literas para no... porque había muchas actuaciones, muchas ciudades, y íbamos con el autobús a todas partes, ¿no? Dormíamos en él y tal. Y estábamos cruzando en el desierto de Chihuahua. Íbamos a tocar en Chihuahua. ¡Guau! Con de los perros. Sí. Y entonces, te lo juro, era en plan las pelis del oeste. No se veía a 100 kilómetros a la redonda nada, ni un bar, ni una gasolinera. Eran de esos... ¡Qué miedo! Esas plantas que van rodando como en el oeste y tal. Y digo, estaba roto el baño en el autobús. Se había atascado y era... Ahí no había quien entrara. Y entonces le digo al chofer, por favor, ¿me puede parar? Que voy a hacer un pipí. Y dice, sí, sí, claro, yo a la par, señorita, ahoritita mismo. Y nada, me bajo en el desierto y entonces, como no había ningún árbol ni nada para taparte... Claro, un cactus es peligroso. Y entonces empiezo a caminar, a caminar, y digo, no, desde aquí me ven. A caminar, a caminar... No, desde aquí me ven. Y digo, no, no. Y entonces, de repente, pues nada, me pongo aquí a mis cosas, ¿no? Y, pues estoy así en plan eso, ¿no? Sí, sí, estoy... Haciendo pipí. Haciendo pipí. Y miro así como que me empieza a dar un poco de miedo y tal. Y de repente, a los dos metros de mí, veo una serpiente. No, claro, hay muchas. Que se viene hacia mí corriendo y me pica el culo. No, 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 no. Me pico en el culo. ¿Era venenosa? Venenosa no, porque si no estaría aquí. Pero me fui con los pantalones así agarrados hasta el autobús. Y digo, ahí les digo a los ole, ole. Por favor, que me ha picado una serpiente y tal. Y todos poniéndome las Coca-Colas que había en la nevera del autobús en el culo. Pero, vamos, ninguno se atrevió a quitarme el veneno. Y bueno, claro, luego me pusieron una inyección y todo, ¿sabes? Para contrarrestar el peligro y tal. Y la inyección me dolió casi más que la mordedura de la serpiente. Bueno, bueno. ¡Wow! Tremendo. Tengo que decir que todo el rato, mientras la estabas contando, estabas cogiendo el de la mentira. ¿Yo? Sí, sí. No, estaba haciendo así. Ya, ya. Pablo es que se fija mucho más en la actitud corporal que en la historia. No, no, me parece una historia tan buena que serías la mejor mentirosa del mundo. Es que fue muy fuerte. Es que Pablo, tú tienes que pensar si es la historia. Es que Pablo ahora es cuando está decidiendo si es verdad o mentira. Sí, porque se pone como con... Está un poco así como... Te empiezas a observar los microgestos y estas cosas. Te cruzas de manos, sabes, que es un gesto de... Oye, déjame. Es para enseñar mi pulsera, que me la ha regalado mi chico. Que es preciosa. Está muy bonito. Venga, Pablo, tienes que decidir. Es que todo mi cuerpo dice que es mentira, pero está tan bien contada que voy a decir que es mentira. ¡Ah! Bueno, no, no es mentira. O sea, hay algunas cosas que sí. Pero... O sea, me paré en el de Cierta de Chihuahua. ¿Es verdad o es mentira? Marta, lo borra. Es mentira. Súlte, sácalo. Bien, Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!